Vamos a revisar en Diario de Todos la biografía de uno de los que dio comienzo a la carrera espacial, el ruso Sergei Korolov, que nació en Ucrania un 12 de enero de 1907 y falleció el 14 de enero en Moscú en el año 1966. Korolov fue ingeniero y diseñador de cohetes durante la carrera espacial, conocido como el diseñador jefe. Es considerado el equivalente soviético de Bernard von Braun para los estadounidenses. Crezó en Odessa, actual Ucrania, y se entrenó como diseñador aeronáutico. Sin embargo, se destacaría en la organización e integración del diseño y planificación estratégica. Fue capturado durante las purgas estalinistas de 1938 y pasó 6 años en un gulag siberiano, los gulag o campos de concentración. Después de su liberación se convirtió en diseñador de cohetes y fue una figura clave en el desarrollo del programa ICBM ruso. Como diseñador principal del programa espacial soviético, supervisó los programas Sputnik y Vostok y los planes para enviar un hombre a la luna. La juventud de Korolov comenzó desde muy temprano y sus padres Marilla Nikolaevna y Pavel Jakovlevich se habían casado en un matrimonio conserratado y la unión no resultó feliz. Tres años después del nacimiento de Korolov, la pareja se separa debido a dificultades económicas. Sergrey creció en Nisim, una ciudad de la región de Chernivip, bajo el cuidado de sus abuelos. El año 1918 fue tumultuoso para Rusia con el final de la Primera Guerra Mundial y los comienzos de la Revolución. Las luchas fratricidas continuaron hasta 1920 cuando los soviets obtuvieron el poder. Durante este periodo las escuelas locales estaban cerradas y Sergrey continuaba sus estudios en casa. En 1919 sufrió un ataque de tifus agravado por la escasez de alimentos. Korolov tuvo una enseñanza en Odessa, en la Escuela de Construcción Profesional, donde recibió formación en carpintería. En 1933 también estudió, pero antes, en 1929, estudió temas referentes a la Besson. En 1929 también el Partido Comunista decretó que la educación de los ingenieros fuera acelerada para resolver necesidades urgentes del país. Luego se graduó y comenzó a trabajar en la Oficina de Diseño Aeronáutico OPPO IV o Cuarta Sección Experimental. El 22 de junio de 1938, durante la gran purga, durante la gran masacre o las grandes tradiciones del comunismo, los hombres de la KNBD entraron en su apartamento llevándoselo. Fue acusado de subversión y al parecer debido a su deseo de trabajar en aeronaves propulsadas por cohetes de combustible líquido más que con cohetes de combustible sólido. La Oficina Central de Diseño XXIX funcionaba como lugar de reclusión para los ingenieros de Tupolev y allí fue enviado Korolov. El 27 de junio de 1944, Korolov junto a Tupolev, Gluchko y otros fue puesto a libertad por un decreto especial del gobierno y sus anteriores cargos fueron desestimados. En 1945, Korolov recibió la divisa de honor y su primera condecoración por su trabajo en el desarrollo de motores de cohetes para aeronaves militares. Así lo definía Leonid Vladimirov, un emigrante soviético. Corto de estatura, formido, con la cabeza apoyada en su cuerpo, con ojos marrones reduciendo con inteligencia y era un escéptico, un cínico y un pesimista que asumía la visión más melancólica del futuro. Todos desapareceremos sin dejar rastro, era su expresión preferida. A pesar del progreso soviético en la tecnología balística, Korolov se interesó por el uso de los cohetes para el viaje espacial y en el 53 propuso el uso del diseño del R-7 para lanzar un satélite a órbita. En el 57 también, durante el año geofísico internacional, la idea de lanzar un satélite comenzó a aparecer en la prensa estadounidense. El gobierno de Estados Unidos no estaba dispuesto a gastar millones de dólares en esta idea, dejando el proyecto congelado durante un tiempo. Sin embargo, el grupo de Korolov siguió la estela de la prensa occidental, pensando que podrían superar a Estados Unidos. El desarrollo del Sputnik lo llevó menos de un mes. Finalmente, el 4 de octubre de 1957, se lanza el primer cohete y el satélite que se sitúa en órbita en Rusia. Korolov giró su atención a alcanzar la Luna. Para ello, usarían una versión modificada del R-7 como vehículo lanzador. El grupo de Korolov también trabajó en ambiciosos programas para misiones a Martes y Venus y poner un hombre en órbita, lanzar satélites de comunicación, meteorológicos y espías y realizar un aterrizaje suave en la Luna. El 15 de mayo de 1960, un prototipo no tripulado realizó 64 órbitas a la Tierra, pero falló en su regreso. Luego siguieron otros vuelos, culminando en las 81 órbitas completadas por el Vostok 5 y el lanzamiento de la primera mujer cosmonauta Valentina Tereshkova en el Vostok 6. Su grupo diseñó entonces el Vostok, una mejora sustancial del Vostok. Una de las dificultades en el diseño de la nueva nave era la necesidad de aterrizar con paracaídas. La nave realizó una prueba sin tripulación y el 12 de octubre de 1964, una tripulación de 3 cosmonautas eran lanzados al espacio realizando 16 órbitas. Para la carrera por la Luna, Corollop diseñó el inmenso cohete N-1. También trabajó en el diseño de la nave Soyuz, así como en los vehículos Luna que aterrizaron con suavidad en esta y misiones no tripuladas a Martes y Venus, pero inesperadamente moriría antes de que pudiera haber sus planes hechos realidad. El 30 de diciembre de 1960, Corollop sufrió su primer ataque cardíaco. Durante su convalecencia también se descubrió que sufría trastornos en la riñón, una condición que traía desde su detención en los campos prisioneros. Hace 1962, su salud empezó a provocarle numerosas dolencias y las circunstancias reales de su muerte permanecen aún inciertas. En el 64, los doctores le denoticaron una arritmia cardíaca y en febrero pasó 10 días en el hospital. Poco después sufría una inflamación de la vesícula biliar y también comenzó a tener sordera, quizás debido al ruido de las pruebas de motores de cohetes. El gobierno indicó que fallezó por un gran tumor cancerígeno en su abdomen, pero más tarde Klushko divulgó que realmente murió por una operación mal realizada para hemorroides. Entró en el hospital el 5 de enero de 1966 para una operación rutinaria y 9 días más tarde murió. Al parecer, por una operación, como le decíamos, mal realizada. Hemos revisado así entonces la biografía de Sergei Korolov, uno de los primeros padres de la aviación espacial o aeronáutica de Rusia.